Te desee Tantas veces Te maldeciré Dios, cuántas flases Vamos a hacer Ay, qué es eso Chao Que me llegaste al mar Cómo vayan a todos esos tiempos que me gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Amigotas Amigotas De una chistera Una paloma hecha a volar Eso no es magia Para gente de ciudad Aquí pierdes el tiempo Porque no dejas de soñar Cartas marcadas Y zapatos de charol Juegos de magia Que aquel viejo le enseñó Pero eres un niño Y tu escenario es un salón Él no escuchaba nada Y mientras preparaba Su último truco se marchó Le dices y le ves Que se dejó Un truco a ver Un truco a ver